Cayó la sesión. En realidad no se logró el quórum necesario en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a meternos en el tema económico. Está con nosotros en contacto desde Rosario la licenciada Celina Calore, que es economista del Centro de Estudios Scalabrini-Ortiz, que tiene la amabilidad de atendernos. Buenas noches, Celina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Aquí estoy con mucha humedad. Me imagino que ustedes tendrán algo parecido allá en Rosario, ¿no? Sí, así es. Ya es de lluvia, así que... Mal, mal. Terrible, terrible. ¿Podríamos hacer una suerte de paralelaje entre la cuestión meteorológica y la económica, o no es para tanto? Bueno, sí. Estamos en una depresión económica, ¿no? Así que este clima un poco que nos deprime puede hacerse ese paralelismo ahí. A ver, me parece que la economía argentina entró ya en un sendero de recesión, digamos, de caída fuertemente del consumo y de pérdida de poder adquisitivo, donde vemos que los ingresos de las familias cada vez alcanzan menos para hacer compras que se venían haciendo anteriormente. Esto se ve reflejado en los índices de inflación que se vienen, digamos, publicando estos últimos días. El gobierno festejó, ¿no?, la cifra de inflación y, bueno, como símbolo, como signo, no, signo de un descenso que va a ir pronunciándose en el tiempo, mientras que muchos otros han dicho que esto no tiene asidero en la práctica y en los números. ¿Cuál es tu opinión, Celina? Bueno, lo que venimos viendo es una desaceleración en el mes de febrero del índice de precios al consumidor, pero una desaceleración respecto a los últimos dos meses, donde habíamos tenido un salto muy importante y niveles récord de inflación mensual. Nosotros vimos para el mes de diciembre una inflación que atravesó el 25% mensual, perdón, y para el mes de enero un 20%, un 20,6%, y esos números son números muy extremos que han sido impulsados principalmente por decisiones de política económica que se montan a una inflación que ya venía siendo alta previamente. Cuando hablo de decisiones de política económica me refiero a la mega devaluación que se realizó en el mes de diciembre, que se trasladó rápidamente a los precios internos de la economía, y por otro lado la desregulación que está habiendo en la economía en general, en distintos sectores que venían teniendo ciertas regulaciones para que de algún modo los precios no se incrementaran abruptamente, como lo que tiene que ver con la salud, las comunicaciones, el transporte, la energía, y cuando se liberan estos precios tienen un fuerte impacto en la inflación, en los precios internos y en el poder adquisitivo de las familias. Así que a mí me parece que hablar de desaceleración, cuando en realidad lo que está sucediendo sí es una desaceleración respecto de un shock que hubo de precios, cuando uno mira la serie de los últimos 12 meses, el mes de febrero sigue siendo el más alto si no contamos diciembre y enero. Es decir, comparado a los peores meses de inflación del gobierno de Alberto, aún sigue siendo este febrero mayor. Es decir, que no hay una desaceleración respecto a lo que se venía haciendo anteriormente. Bueno, desde luego la desaceleración también tiene que ver con la caída de la demanda, ¿no es cierto? Porque como sabemos hay un parate casi total en todos los rubros. Bueno, sí, lo que estamos viendo es una caída muy fuerte del consumo y un poco lo que apunta el gobierno nacional o su política anti-inflacionaria o de freno de los precios es que esta abrupta caída de la demanda haga que los precios encuentren un límite, porque si la gente ya no compra, se supone que del otro lado del mostrador, el comerciante, el productor de bienes, de bienes, de servicios, va a dejar de incrementar los precios. Pero la realidad es que esto no es tan instantáneo y no es tan lineal esta cuestión, porque por supuesto que algún consumo siempre va a seguir corriendo y ese límite en realidad no lo da solamente la depresión del consumo cuando la inflación que hoy tenemos en Argentina es una inflación multicausal, pero con fuerte componente inercial. Eso quiere decir que se va retroalimentando mes a mes, entonces me parece que además querer hacer una recesión brutal de la economía para bajar los precios tiene la consecuencia de mayor desempleo, mayor pobreza y cierre de empresas, con lo cual no me parece un camino acertado o saludable para mejorar la situación económica argentina. Uno escucha las consideraciones tanto del presidente de la Nación como del ministro de Economía y hablan de una inflación que se debe solo a la emisión monetaria, a ninguna otra cosa, y vos recién dijiste que es multicausal, lo cual obviamente no coincide con la visión de estas dos personas. ¿Cuáles son las otras causas que pueden explicar esta inflación que sigue siendo muy alta? Bueno, como te marcaba recién, lo más importante, el factor más importante que hoy tenemos en términos de evolución de precios es esa inercia, que los precios estén de algún modo indexados a la inflación pasada. Esto sucede en un montón de precios de la economía, por ejemplo los alquileres que se iban actualizando por la inflación pasada, los salarios que intentan de algún modo, digamos, recomponerse en función del aumento de los precios, pero que ha tenido un shock externo, digamos, en esta cuestión, un shock producido por el Gobierno Nacional a partir de la devaluación. Y ahí, entonces, podemos decir que está hasta multicausalidad, aumento de cambio, inercia gestionaria, digamos, inestabilidad también en lo que tiene que ver con las cuentas públicas, por supuesto, el exceso de gasto público también tiene su efecto, pero no es lo central. Por eso es que cada vez que los gobiernos han aplicado recetas solamente de ajuste del gasto público, ha fracasado al momento de querer estabilizar los precios. Selena, todos tus colegas, o casi todos, afirman que es inexorable una nueva devaluación ante la dinámica de la economía, con la pretensión de los sectores, por ejemplo, relacionados con el campo, ante la inminencia de la cosecha gruesa. Están así y si ocurriera, como parece que efectivamente va a suceder, ¿qué consecuencias tendría? Uno supone que la que tuvo la gran devaluación que recién mencionabas cuando asumió este Gobierno. Bueno, como te mencionaba recién, una devaluación es un nuevo shock a los precios. Eso no es saludable para nuestra compañía. Muchos colegas hablan de que podría venir una nueva corrección en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ya se ha trasladado muy rápido, muy rápida la devaluación de diciembre a los precios internos. Entonces, los costos también han incrementado, digamos, los costos internos que tienen los distintos sectores productivos. Y entonces buscarían una mayor rentabilidad principalmente los exportables con una nueva devaluación. Por eso que se habla que ahora, avecinándonos a la cosecha y al momento de vender esta cosecha, el sector agroexportador podría presionar para mejorar su posición en términos de rentabilidad a través de una devaluación. Lo cierto es que, bueno, por ahora no tenemos nada de eso. Por otro lado, el dólar, lo que tiene que ver con el dólar oficial viene teniendo devaluaciones periódicas y, digamos, consecutivas en ese último tiempo, pequeñas devaluaciones que hacen que se siga un ritmo, ¿no?, de aumento del tipo de cambio. Y por otro lado, lo que vimos la semana pasada es cierta estabilidad en los dólares paralelos que ya empezó ahora a partir de nuevas medidas del Banco Central, como la baja de la tasa de interés de los bancos. Lo que ha sucedido en estos últimos dos días es un incremento nuevamente de los dólares paralelos, así que hay que ver precios que traducen una presión cambiaria. Uno puede preguntarse, tal vez ingenuamente, que a partir de que cuando aumenta el dólar inmediatamente se trasladan los precios, ¿por qué cuando desciende no ocurre lo contrario en los precios, no? Es decir, que ahí hay otro elemento que no tiene que ver directamente una cosa con la otra, el dólar con los precios, porque si no, deberían bajar por lógica, ¿no? Bueno, a mí me parece que entra a jugar lo que tiene que ver con la brecha cambiar y los distintos tipos de cambio. El dólar oficial es por el cual se pisa los precios de la mayoría de las importaciones y es la referencia, digamos, de la economía, digamos, saltó en diciembre y sigue creciendo, digamos, no bajó ese dólar oficial que es el clave y el que cada vez que tiene un salto impacta la economía interna. Lo que subió estabilidad o bajó un poco han sido los dólares paralelos, tanto el dólar informal, el dólar blue, como los dólares bolsa, el dólar MERS, el dólar CCL, que si bien son una referencia en algunos sectores de la economía, no tienen el mismo impacto o efecto que tiene el dólar oficial, con lo cual en realidad no tuvimos una disminución del tipo de cambio oficial, sino más bien sigue incrementándose y por eso es que tampoco los precios se den en ese sentido. Bueno, el panorama que tenemos entonces ahora es estrictamente político y se ha trasladado al ámbito legislativo, porque el DNU implica muchas cuestiones que van a deaprobarse, hay dudas al respecto, pero bueno, de todas maneras supongamos que sí traerá algunas consideraciones importantes en el ámbito económico, ¿no es cierto? Porque están incluidas en ese texto. Sí, bueno, esto que yo marcaba al inicio de la nota, que tiene que ver con la desregulación económica, es una desregulación económica que se llevó a cabo principalmente a través del DNU. Y es el DNU que está vigente y que ahora aparentemente se va a debatir el día de mañana en el Senado, pero que, bueno, debe seguir su trámite parlamentario. Mientras esté vigente, propicia que propicia que aumenten las prepagas de manera desmedida, propicia que las empresas de telefonía móvil, internet, puedan también incrementar los precios sin ningún tipo de foto, sin ningún tipo de resguardo o de parámetro para hacerlo. Entonces, hay muchas señales que da, mejor dicho, que habilita, ¿no? Este DNU que son perjudiciales para los consumidores, la cuestión de las tasas de las tarjetas de crédito. Bueno, hay muchas cuestiones en ese DNU que, digamos, que afectan fuertemente el día a día y que por ahora, digamos, empezamos a sentirlo de manera aislada, pero que cuando uno mira el total de toda esta cuestión es muy perjudicial para los argentinos, con lo cual me parece que está bueno que se acelere este tratamiento en el Parlamento y que se pueda poner en discusión y, digamos, poder rechazar ese DNU porque no es algo bueno para las mayorías argentinas. La última, porque hoy, lamentablemente, no hubo quórum como para debatir uno de los temas muy importantes, bueno, todos lo son, pero este en particular, ¿cómo ves la situación de los jubilados, que hoy incluso se esperaba que pudieran tener algún atisbo de poder mejorar sus ingresos, ¿no? Bueno, exactamente. Hoy en la Cámara de Diputados hubo un llamado a sesión oficial donde se va a debatir una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Actualmente las jubilaciones se actualizan de manera trimestral por un indicador que contempla la recaudación que tiene el sistema de seguridad social, es decir, los aportes que se hacen en ese sentido y, por otro lado, tiene otro componente que no es la inflación, que es el RIPTE, que es el componente salarial. Estos dos componentes lo que han hecho es que, como una inflación fue mayor a la variación de estas dos variables, las jubilaciones vengan perdiendo fuertemente contra la inflación. Por eso se proponía que a partir del mes de abril empiece a haber una actualización por inflación de manera anual para recomponer el haber mínimo, el haber en general, no solo el mínimo, de los jubilados y que eso se sostenga a lo largo del tiempo y que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Lo que sucedió es que, bueno, no hubo corum, entonces no se pudo debatir, no hubo corum porque el oficialismo no estaba de acuerdo con esta propuesta y, bueno, la sesión se cayó y no se pudo avanzar. La cuestión de los jubilados es una cuestión muy importante. La verdad es que están siendo muy vulnerizados en los últimos tiempos porque no hubo ningún tipo de medida para contener el traslado a precios y a la pérdida de poder adquisitivo que está sufriendo esta población. Si bien en general de la economía lo que viene sucediendo con los jubilados es un poco más preocupante porque viene arrastrando una pérdida muy fuerte en los últimos años que se profundizó y abusó en el mes de diciembre. Así es. Celina, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido un gusto charlar contigo y, bueno, seguramente lo haremos en una próxima ocasión. Muchas gracias otra vez. Gracias a vos y un fuerte saludo. Hasta la próxima. Celina Calores, licenciada en Economía, es una persona de consulta en muchos ámbitos, todos, desde luego, relacionados con estas cuestiones, tanto de la micro como de la macroeconomía. En este punto en particular, bueno, fue oportuno charlar con ella porque ayer se conoció la cifra de inflación, que fue un poco por encima del 13%, que fue calificada de numerazo por integrantes del oficialismo, pero que desde la oposición y aún sin estar en oposición o en algún espacio político partidario determinado, los economistas, los especialistas como Celina califican para nada de numerazo, o en todo caso, si lo es, es no como un motivo de alegría, sino de lo contrario. Sobre todo porque en marzo va a ser superior. En esto hay coincidencia absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque se van a agregar algunos elementos que hasta ahora no estaban presentes, como por ejemplo el aumento en las tarifas, que es muy salado, como sabemos, y otra serie de consideraciones que hacen que marzo, bueno, sea esperable cuando se evalúe la marcha de la inflación en este mes que estamos transcurriendo, esté por encima de este 13% de febrero. Pero por otra parte, otro tipo de consideraciones, charlábamos con ella, la conducta del dólar, qué significa eso, por qué se traslada determinado dólar a los precios y otro no, a pesar de que en algún caso descienda la cotización de la moneda estadounidense. Y también el tema de los jubilados, que hoy no se iba a solucionar la cuestión, ni mucho menos, pero por lo menos se iba a comenzar a exponer. Hay varios proyectos y hay coincidencia en varios de ellos, y en esto no el oficialismo, que no lo quiere, digamos, tratar, por eso hoy hizo fracasar la sesión. Hay varios proyectos, tanto desde la Unión por la Patria como de, por ejemplo, coalición cívica, que quieren que se, por supuesto, modifique la fórmula, pero que...